¿Puedo ayudar? Pregunté inclinándome para presionar un beso más en la comisura de su boca. Sí, puedes ayudarme a llevar este gran pavo al horno, sin que se te caiga, o se queme mi maldita mano. Ladró Dean. Blaze se apartó de mí. Ayuda a tu papá, contestó, toda divertida. Bien, si Dean podía entretenerla, entonces era algo bueno. Hubo un breve golpe en la puerta, y luego la voz de Betty llenó la casa. Estoy aquí. Ya era hora, respondió Blair. Betty entró a la cocina con Jay siguiéndola. Sus manos estaban llenas de bolsas de comestibles. ¿Cómo podríamos necesitar más comida? No estaba seguro. ¿Dónde pongo esto? Preguntó él, sin aliento. Justo allí, en la encimera. Blair señaló al único espacio disponible en la cocina. Jay dejó la bolsa y soltó un suspiro de alivio, y luego me miró. Necesito una cerveza, y quiero ver algo de fútbol. Abrí el refrigerador, saqué dos cervezas y le entregué una. Vamos, salgamos del camino. Jay miró a Betty, que se encontraba congelada en su lugar observando a mi papá. Sacudió la cabeza y me miró. Sí, salgamos antes de que Betty se vuelva completamente loca con tu padre. Hey, me alegro verte de nuevo también, Jay. Gritó Dean cuando nos fuimos de la cocina. A ti también, Dean. Por favor, ignora a mi chica. Está un poquito deslumbrada, respondió él. Pasé caminando por la sala y la pantalla plana de 103 pulgadas, mientras Jay miraba hacia atrás. A Betty, con nostalgia. Sabía que quería ver un partido, pero necesitaba hablar con alguien sobre Grant. Salimos al porche y me senté en una de las tumbonas. Siéntate, vamos a ver un partido, pero quiero preguntarte algo primero. Jay se sentó a mi lado y tomó un trago de su cerveza. Oye, ¿te ves serio? ¿Sabías sobre Grant y Nant? Pregunté, mirando de cerca. Jay no podía mentir. La ampliación de sus ojos me dijo que lo sabía. Ni siquiera esperé su confirmación. ¿No crees que decirme era importante? Pregunté. Jay puso su cerveza en el suelo y dejó salir un gemido de frustración. Mierda, sabía que estarías molesto cuando te enteraras. No quería ser el que te lo decontara. Además, estabas lidiando con la pérdida de Blair y luego recuperándola. Entonces vino su embarazo. Grant ni siquiera estaba enterado de que yo lo sabía. Él pensó que estaba manteniéndolo en secreto. Fuimos más observadores que tú en ese momento. Todo lo que podías ver era Blair. El resto de nosotros notamos cosas. Estaba en lo cierto. Había estado luchando por mi futuro. Había estado enfocado en recuperar a Blair y luego en protegerla a ella y a nuestro bebé. No había tenido tiempo para darme cuenta de algo o de alguien más. Tal vez era mejor no haberme enterado. No había necesitado ninguna distracción. Tienes razón. Era mejor que no supiera. Necesitaba estar enfocado en Blair, no en otra cosa entonces. Jay sacudió la cabeza. Aunque no salió tan bien, Nant solo deja destrucción a su paso. Grant quedó destrozado por ello, pero está lidiando las cosas. Creo que se va a regresar a Rosemary por un tiempo. Quiere distraerse de ella. Mi hermanita sí que sabía cómo causar problemas. Me estaba cansando de rescatarla siempre. Aunque no podía mejorar las cosas para Grant. Él debería haber sabido que no tenía que entrar en una relación con ella. Nant no se comprometía. El teléfono en mi bolsillo vibró y lo saqué para ver un texto de Abe. Estaba aquí. Recé que traerlo hubiera sido lo correcto. Quería que el día de hoy fuera especial para Blair. Ella ya había sufrido suficiente. Blair. Rush volvió a entrar a la casa con una mirada nerviosa en sus ojos. No miró en mi dirección mientras se dirigía a la cocina. Dejé de amasar las galletas y me limpié las manos en el delantal antes de seguirlo. Algo andaba mal. Corrí por el pasillo y luego en el vestíbulo. Rush estaba abriendo la puerta. ¿Iba a irse? Nadie no había tocado. Cuando la puerta se abrió completamente, vi a mi padre de pie, allí con una pequeña maleta en la mano y una bolsa de papel en la otra. Estaba más delgado y tenía barba. El hombre de aspecto pulido que había sido ya no estaba. Ahora tenía el aspecto de un capitán de bote. No pude tomar una respiración profunda cuando sus ojos se encontraron con los míos, por encima del hombro de Rush. Él estaba aquí. Mi papá estaba aquí. Las lágrimas llenaron mis ojos y empecé a caminar hacia él. No habíamos pasado las fiestas juntos desde que tenía quince años. Pero este año, él estaba aquí. Rush me miró y comprendí la mirada en sus ojos de más temprano. No quería molestarme. Había estado tratando de sorprenderme, pero no estaba seguro de que fuera lo correcto. Todas las mentiras y la traición ya no parecían importantes mientras miraba la cara de mi padre. También él había sufrido. Todavía estaba sufriendo. Tal vez se lo merecía. Pero tal vez había pagado su penitencia. Porque ahora lo único que podía pensar era en el hombre que cantaba villancicos conmigo mientras rellenábamos el pavo de Acción de Gracias. El hombre que se aseguró de hacer un pastel de caramelo, porque lo prefería por encima del pastel de calabaza. El hombre que se pasaba horas cada fin de semana de Acción de Gracias llenando nuestra casa con luces de Navidad. No pienso en lo otro. Acabo de recordar todo lo bueno. ¿Papá? Dije con una voz obstruida por las lágrimas. Rush dio un paso atrás y le permitió entrar. Me arrojé en sus brazos y aspiré el olor que siempre me había reconfortado. Con seguridad y amor. Hola, dulce Blair. Contestó. Su voz estaba llena de emoción. Feliz día de Acción de Gracias. Feliz día de Acción de Gracias. Mi voz estaba ahogada en su chaqueta de cuero. No estaba dispuesta a dejarlo ir por el momento. Me preocupaba que no tuvieras tu pastel de caramelo. Así que cuando Rush llamó, pensé que mejor aceptaba su oferta y me asegurara de que mi chica tuviera su tarta. Un sollozo se me escapó y siguió con una risa. No he comido una de esas en un largo tiempo. Bueno, tenemos que arreglar eso ahora, ¿no es verdad? Dijo con una palmadita en la espalda. Asentí con la cabeza y me aparté de su abrazo. Sí, tenemos que hacerlo. Levantó la bolsa que tenía en la mano. Traje mis ingredientes. ¿Está bien? Me acerqué y los tomé. Puedes ir a poner la maleta en la habitación amarilla si quieres. Voy a llevar esto a la cocina. Papá asintió con la cabeza y luego miró a Rush. Gracias. Dijo antes de dar la vuelta y dirigirse a las escaleras. No esperé hasta que estuvo completamente fuera de la vista antes de envolver en mis brazos alrededor de la cintura de Rush y besar su pecho. Te amo, le dije, porque era más que un gracias. Él había hecho algo por mí que sabía que no le fue fácil. Rush no era fanático de mi padre, pero había dejado eso de lado y lo había traído. Yo también te amo más que a la vida. Respondió sosteniéndome contra él mientras besaba la parte superior de mi cabeza. Me alegra que esto te hiciera feliz. No estaba seguro. Eché la cabeza hacia atrás para poder ver su rostro. Nunca olvidaré este día de acción de gracias. La que debería haber sido la fiesta más difícil a la que me he enfrentado. No lo ha sido. Haces que todo sea mejor. Rush me dedicó una sonrisa torcida. Bueno, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para hacer que estés tan enrollada conmigo que nunca me dejes. Riendo me puse de puntillas y presioné mis labios contra los suyos. Nunca. Ni siquiera puedo imaginar una vida sin ti. Sigue así y vamos al piso de arriba. Susurró contra mi boca. Me eché hacia atrás y pasé las manos por su pelo para empujarlo suavemente hacia atrás. Hay tiempo para eso más tarde. Tengo comida que preparar. ¿Y tú? ¿Fútbol qué ver? Las cejas de Rush se dispararon. Dulce Blair, no soy de los que se sientan ni disfrutan de la acción. Prefiero experimentarla. Ver fútbol no compite con tenerte desnuda y debajo de mí. Sentí mis mejillas sonrojarse. Mientras la imagen viva de Rush sobre mí moviéndose dentro de mí brillaba en mi cabeza. Sí me gustaba eso. Mucho. Rush rió y extendió la mano para acariciar mi cara y rozar su pulgar contra mi mejilla. Ahora te ves un poco excitada. Puedo arreglar eso. Prometo que será rápido para que puedas volver a cocinar. Mi respiración se enganchó y me las arreglé para sacudir la cabeza. Tenía que ir a cocinar. Mi padre acababa de llegar y Betty muy probablemente estaba volviendo loco a Dean en la cocina. Tengo que volver allí. Le contesté. Rush deslizó una mano en mi cintura y me tiró de espaldas contra él. Bajó la cabeza hasta que su boca estuvo sobre mi oído. Podemos entrar en esa oficina de allí. Deslizaré mi mano por ese lindo vestido que llevas puesto y jugaré con tu coño mojado hasta que tengas que morder mi hombro para no gritar. No tomará mucho tiempo. No quiero que mi chica esté necesitada. La quiero satisfecha. Oh Dios. Estaba segura de que mis bragas estaban empapadas. Ya era bastante malo estar cachonda en el embarazo. Si le añadimos a Rush y su boca sucia era un desastre. Cinco minutos. Dijo antes de morder mi oído. Agarré sus brazos y lo apreté con fuerza antes de que me derritiera en un charco en el suelo. Ahora no. Ahora no puedo. Tengo que terminar en la cocina y mi padre acaba de llegar. Le dije sin aliento. Rush dejó escapar un suspiro de derrota. Está bien, pero maldita sea. Quería tocarte y sentirte correrte en mi mano. Rush, por favor. Dije tomando calmadas respiraciones profundas. Necesito un poco de agua helada derramada sobre mi vestido en este momento. No lo hagas peor. Con una suave risa dejó caer sus manos de mí y dio un paso atrás. Está bien, huye de mí, dulce Blair. Tienes cinco segundos antes de que decida que no me importa lo que digas. Mover las piernas fue difícil, pero me las arreglé para dar la vuelta y huir a la cocina. La risa de Rush se hizo más fuerte y no pude dejar de reír tan bien. Rush. El pavo había estado grandioso y tuve que admitir que estaba impresionado de que Dean pudiera cocinar así. Blair parecía realmente feliz mientras hablaba con su padre y el mío durante la cena. Incluso se había reído cuando Betty le había pedido a mi padre que le firmara la servilleta. Dean se acercó y se sentó a mi lado en el sofá y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Él había disfrutado también. Este era el primer día de acción de gracias que realmente había comido en mi casa con familia y amigos. La primera vez que había cenado pavo, pastel de calabaza y guiso de maíz. Normalmente mi acción de gracias lo pasaba en Bali. Usualmente salía a comer con amigos y a emborracharme en los bares. Nada memorable. Hoy ha sido diferente. Fue una muestra de mi futuro con Blair. ¿Te conseguiste una dulzura? Dijo Dean. Sí, lo sé. Ella está lavando los platos con su papá. Pensé en dejarlos solos, darles tiempo juntos. Fue una mierda lo que él le hizo, pero me alegro que estén encontrando la manera de hacer las paces. Abe era un buen hombre. Cuando me enteré que había vuelto con tu mamá, me pregunté qué demonios le había pasado. Yo también había traicionado a Blair. La lastimé, pero me perdonó. Ella es capaz de hacer eso. No estoy seguro de poder hacer lo mismo. Oye, no la merezco. Probablemente soy el hijo de puta más afortunado en el planeta. Dean dejó escapar una rizadura. Bueno, pues me alegro de que te haga sentir de esa manera, chico. Tu vida no ha sido fácil. Hice una pausa y sacudió la cabeza. Ojalá hubiera hecho las cosas mejor por ti. La hija de Kiro, Harlow, ha estado cerca últimamente. Parte del problema con Nan es Harlow. No es muy feliz de que Kiro tenga una hija que cuidar. Kiro no podía estar cerca de dejarlo, pero la ha cuidado bien. Su abuela se aseguró de que estuviera bien. Es una buena chica. Es difícil creer que sea hijo de Kiro. Y la abuela de la pobre murió hace unos meses, y ella no es feliz viviendo en Los Ángeles. Está un poco perdida en este momento. Solo había visto dos veces a la hija de Kiro. Éramos niños y Kiro había traído a Harlow a casa para una visita. Yo también estaba allí y lo único que podía recordar eran sus grandes ojos inocentes y la forma en que susurraba cuando hablaba. Luego hace un par de años me encontré con ella otra vez mientras estaba visitando a Dean. Había crecido, pero era muy educada y aún muy inocente. Habíamos simpatizado con bastante facilidad ese fin de semana. Se quedó en la casa mayor parte del tiempo. Así que Kiro había sido la única vez que había salido de fiesta con la banda, mientras que Kiro había permanecido detrás de mí. Dean había dicho que era protector con Harlow. No podía imaginar cómo Nan estaba manejando bien la existencia de Harlow. Otra cosa con la que yo tenía que lidiar. Tan pronto Blair esté lista nos iremos y me encargaré de Nan. Solo necesita alguien que se preocupe por ella y con quién hablar. Está herida e insegura. Lo ha estado toda su vida. Tengo pastel y café. ¿Alguien quiere un poco? Preguntó Blair al entrar en la habitación, de nuevo vestida con su delantal. Al ver el contorno de su pequeña panza detrás de él, palpitó en mis venas el instinto cavernícola de llevármela y protegerla. Me puse de pie y me acerqué a ella. Ellos pueden tomar su propio café y pastel. Quiero hablar contigo de algo. Has alimentado y entretenido a todos el tiempo suficiente. Le dije, deslizando un brazo alrededor de su cintura. Está bien, pero no me importa. Respondió. Sabía que no le importaba, pero a mí sí. Verla toda sonriente y feliz me hacía querer complacerla más. Solo unos minutos. Le aseguré y la conduje de nuevo al pasillo, hacia las escaleras. ¿Rush, qué pasa? Preguntó. Mantuve mi mano en la parte baja de su espalda y la llevé de vuelta a la oficina en la que había prometido follarla antes. Ya nadie nosaba esa habitación. Yo estaba a punto de hacerlo. Pues estabas ofreciendo el postre allí, y quiero el mío. Le dije cerrando la puerta detrás de mí, antes de apoyarla contra la gran silla de cuero. Siéntate. Gruñí, y Blair rápidamente se hundió en el cuero. Me arrodillé frente a ella y empujé ese vestidito corto hasta los muslos, tal y como había estado fantaseando todo el día. Voluntariamente abrió las piernas para mí, y las bragas de seda color rosa que llevaba tenían una notable parte húmeda en la entrepierna. Inhalé y aspiré en su interior. Siempre olía tan bien. ¡Rush! Susurró, inclinándose hacia atrás en la silla. No debemos tardar mucho. Tenemos compañía. Me gustaría que todos se fueran a la mierda. Oye, no voy a tomar mucho tiempo, te lo prometo. Solo tengo que encargarme de un pequeño asunto. Le respondí, y pasé un dedo sobre la parte húmeda en sus bragas. Mi chica necesita un poco de atención especial. Blair gimió. Me encantaba ese sonido. Extendí la mano y deslicé las bragas por sus piernas. Cuando llegué a los zapatos de tacón, que llevaba y quité cada uno, y luego saqué sus bragas por completo, dejándolas caer al suelo, junto a los zapatos. Ahora podía oler su excitación. Puse mis manos en cada una de sus rodillas y las empujé para abrirlas aún más. Así podría ver sus pliegues rosados. El pequeño clítoris hinchado estaba allí, rogándome a que lo tocara. Miré a Blair. Échate hacia atrás. Le ordené y ella hizo lo que le dije. Su cuerpo temblaba y sabía que lo quería tanto como yo quería dárselo. Pon esta pierna arriba del brazo de la silla y esta otra en el suelo. Le dije viendo cómo se extendía completamente abierta para mí. Me coloqué entre sus piernas abiertas y pasé la punta de la nariz por la parte interior de su muslo, inhalando su aroma. Disfrutaba de ella y de la sensación de su pierna temblando bajo mi caricia. Cuando llegué a su pequeño punto necesitado, arrastré mi dedo sobre él y ella gritó. Entonces se tapó la boca con la mano para ahogar el sonido. ¿Estás lista para que haga todo mejor? Le pregunté presionando el pulgar contra su clítoris. ¡Oh Dios! ¡Por favor! ¡Por favor, Rush! ¡Te necesito! Me rogó levantando sus caderas, acercándose más hacia mi cara. ¡Hueles jodidamente increíble! Le contesté inhalando profundamente. ¡Por favor! Gritó desesperadamente. No quería que mi chica tuviera que rogar tanto. Saqué mi lengua y la desplacé desde el exterior de su agujero rosa, plegado e intacto, hasta el punto goteando humedad, tan hinchado y listo para mí. Metí la lengua en su entrada caliente varias veces mientras ella se sacudía y amortiguaba sus sonidos con las manos. El sabor de Blair era único. Siempre lo había sido. Pero algo en ella aún más deseable ahora que estaba embarazada. Era más rica y más dulce. Podría pasar horas saboreándola y haciendo que se viniera mi lengua. Nunca me aburriría. Era como una adicción. Oye, no hay postre con un sabor tan jodidamente perfecto. Gemí contra su clítoris antes de ponerlo en mi boca y succionarlo. Arrastré el piercing de mi lengua sobre el clítoris varias veces y el temblor de los gemidos procedentes de Blair me dijeron que estaba cerca, muy cerca. ¡Shh! Estoy haciendo que se sienta bien. Relájate. Voy a lamer el coño de mi chica hasta que no pueda soportarlo más. ¡Córrete en mi boca! ¡Quiero probarlo! Sabía que hablarle sucio la pondría fuera de sí. Así lo hizo. Blair dejó escapar un grito ahogado y levantó sus caderas mientras se sacudía contra mi lengua. El sabor adictivo del que no podía tener suficiente inundó mi boca y lo chupé. Lo lamí hasta que ella se movía hacia atrás y emitió sonidos angustiados de placer. ¡Rush, no! ¡Dios, no! ¡No puedo! Gimió alejándose mientras continuaba manteniéndole el móvil y saboreando cada rincor antes de deslizar la lengua de nuevo en su entrada. ¡Rush, no voy a ser capaz de reprimir esto! ¡Estoy a punto de gritar! ¡Puedo sentir otro! ¡Rush! Se sacudió y meció sus caderas mientras me aferraba a ella. Su reacción me estaba volviendo un poco loco. El saber que estaba a punto de venirse otra vez, tan pronto, era más excitante de lo que me había imaginado. Mi pene estaba dolorosamente hinchado, la insatisfecha cabeza presionando contra la cremallera de mis vaqueros. Si se corría otra vez estaba muy seguro que iba a estropear mis malditos pantalones. En un momento rápido me puse de pie y bajé mis vaqueros. Entonces agarré sus caderas y me chequé contra ella. ¡Mierda! Grité mientras sus paredes se apretaban a mi alrededor. Blair se vino de nuevo y esta vez no estaba cubriendo su boca. Estaba perdida en su éxtasis. Tenía la cabeza echada hacia atrás y su cuerpo se sacudía salvajemente. La visión de ella me envió sobre el borde. Agarré el respaldo de la silla y me derramé dentro de ella. Cada ráfaga de mi liberación causaba otro grito ahogado de placer de Blair. Había levantado sus piernas hasta envolverlas alrededor de mi cintura. En algún momento, pero ahora estaba saciada y cansada, se dejó caer de nuevo en la silla. Una sonrisa de satisfacción estaba en sus labios y sus ojos pesados. Es malo que ni siquiera me importe si alguien nos escuchó. Eso fue demasiado sorprendente como para no preocuparme por nada más. Bajé la cabeza hasta que pude besar sus labios. No deberían estar en mi maldita casa, si no nos quieren escuchar. Le contesté. Blair se rió. Dios, Rush, me vuelves loca. No pude evitar la sonrisa de mi cara. Blake. Decir adiós a mi padre no fue tan fácil como debió serlo. Tenerlo aquí ayudó a sanar muchas heridas. Lo seguí afuera y bajé junto a él las escaleras. Tenía la maleta en la mano y regresaba hacia el sur de Florida, donde estaba viviendo en un bote. Es bueno verte feliz. Será más fácil dormir por las noches, sabiendo que estás siendo cuidada y amada como se debe. Nunca conté con que ese chico estuviera tan enrollado contigo, pero lo está. ¿Y ya no podría estar más feliz? ¿Volverás para la boda? ¿Y después de que nazca el bebé? Te quiero aquí. Papá sintió. No me lo perdería por nada del mundo. Me negué a llorar frente a él. No era justo. Ya estaba completamente solo. No necesitaba que mis emociones lo confundieran. Ve decidiendo cómo vas a querer que te llame. Dean ya ha decidido que quieres ser papá Dean. Necesitas escoger un nombre también. Papá sonrió. Me gustaba ver lo verdaderamente emocionado por algo. Voy a pensar en eso para decírtelo. Tiene que sonar mejor que el de Dean. Envolví mis brazos alrededor de su cintura y lo abracé. Gracias por venir, papá. Te he extrañado. También te extrañé, Osito Blair. Pero esa es mi culpa. Estoy agradecido de que Rush me haya llamado. También lo estaba. Rush estaba en el centro de todo lo bueno que me ha pasado. Creía que siempre lo estaría. Extraño teniendo en cuenta que empezó todo de una manera muy diferente. Que tengas un buen vuelo. Y llama cuando llegues para hacerme saber que estás bien. Papá sintió y me aparté de él. Te amo. Dijo con las lágrimas sin derramar brillando en sus ojos cansados. También te amo, papá. Abrió la puerta del coche de alquiler y me quedé allí mientras se alejaba. Esta vez no tenía el corazón destrozado. Solo esperaba que él pudiera encontrar la felicidad algún día. Ya era hora de que fuera así. La puerta de la casa se abrió y me volví para ver a Rush mirándome de pie en el porche. Puedo decir que estaba preocupado de que estuviera triste por la partida de mi papá. Comencé a caminar en su dirección y él bajó las escaleras para reunirse conmigo a mitad del camino. ¿Estás bien? Preguntó al minuto que estuvo lo suficientemente cerca para tocarme. Sí, gracias de nuevo por eso. Significó más de lo que podrías imaginarte. Le dije. Cuando quieras volver a verlo me lo dices. Haré que vuelva. Solo di la palabra. Sí, lo quiero aquí para la boda y para cuando nazca el bebé. Quiero darle la oportunidad de conocer a su nieto. No tiene a nadie más que a mí. Nuestro hijo va a ser su única familia también. Bien. Hecho. Ya tengo un billete de avión comprado y listo para el momento en el que lo necesitemos. Me quedé allí y miré a Rush. La primera vez que puse mis ojos en él me había quedado impresionada por su belleza. Nunca llegué a pensar que ese playboy malhumorado podría tener un corazón del tamaño. Debajo de toda esa arrogancia. ¿Qué te ha cambiado? Eres tan completamente diferente de aquel tipo que conocí en junio. Dije sonriendo ante su cara confundida. Rush extendió la mano y la deslizó por mi cabello y enredó sus dedos alrededor de los mechones. Esta rubia dulce, decidida y sexy como el infierno entró en mi vida y me dio una razón para vivir. Mi pecho se tensó y comencé a decirle de nuevo lo mucho que lo amaba. Cuando lo sentí al bebé, extendí la mano y agarré el brazo de Rush. Rush me está pateando, dije con asombro. Me preguntaba hace semanas si el pequeño aleteo en mi estómago era él moviéndose. Quería creer que así era, pero ahora podía sentirlo. No lo dudaba. Rush movió su mano de mi cabello hacia mi estómago. Los estuvo con ambas manos con la mirada agacha y asombrada. Puedo sentirlo, dijo en un susurro suave, como si tuviera miedo de que el bebé dejara de moverse. En cambio, al sonido de su voz, batió de nuevo. Háblale, Rush, dije mirando la imagen más hermosa que jamás había visto. Rush cayó de rodillas para estar más cerca de mi vientre y me miró con una sonrisa emocionada. Me escucha, dijo con asombro en su voz. Asentí. Sí, lo hace. Háblale. Entonces, ¿cómo es ahí dentro? ¿Es la pancita de mamá tan linda por dentro como lo es por fuera? Me reí y él pateó. Eso pensé, tuviste suerte. Mamá es hermosa, pero la verás muy pronto. Seremos los dos chicos más afortunados del planeta. Se movió de nuevo, esta vez con menos fuerza. Pórtate bien. Estamos preparando las cosas para ti, aquí afuera. Disfruta de ese lugar acogedor por el momento. Rush pasó las manos por encima de mi vientre y luego me miró. ¿Está realmente allí? ¿Nos oye? Me reí y asentí. Pensé que lo había estado sintiendo por un tiempo, pero nada como esto. Dios, Blair, es increíble, dijo antes de presionar un beso en mi estómago y ponerse de pie. ¿Lo es, verdad? Contesté todavía maravillada por saber que esto era mío, este hombre frente a mí y la vida en mi interior. Dime cuando lo haga de nuevo. Quiero sentirlo, dijo bajando su mano para agarrar la mía. Caminamos juntos por las escaleras tomados de la mano. Rush. Había pasado un tiempo desde que había entrado en la casa de mi papá en Beverly Hills. La última vez que lo visité, estuve borracho la mayor parte del tiempo y de fiesta con él. Esta sería una visita muy diferente. Ya no sería más ese tipo. Puse la maleta de Blair en el dormitorio que mi padre dijo que era mío. Fue donde siempre había dormido cuando venía a visitarlo. Esto es simplemente... ¡guau! dijo Blair entrando detrás de mí. Había estado deteniéndose y conociendo el lugar desde que habíamos pasado la puerta principal. Por suerte, Nan y Kiro no habían estado allí para recibirnos. Quería tiempo con Blair para establecernos. El viaje en avión había sido largo y podía ver el cansancio en su rostro. Aprenderás que las leyendas del rock están un poco del lado llamativo. Les gusta hacer alarde de su éxito con las cosas. Le expliqué. Puedo verlo. ¿Seguro que han hecho un buen trabajo en hacer alarde de este lugar? Dijo acercándose a la cama y luego dándose cuenta de que era demasiado alta para ella. Echando un vistazo por encima de su hombro me frunció el ceño. ¿Cómo diablos voy a ser capaz de subirme en esta cosa? No pude contener la risa. Se veía tan maldita mente perpleja. Te daré un pequeño taburete. Blair sonrió y negó con la cabeza. Eso es una locura. ¿Así que ni siquiera puedo acostarme ahora? ¿Cómo podría hacerlo? Me acerqué a ella, puse mis manos en su crecida cintura y luego la levanté y la coloqué sobre su cama. De esta manera. Le respondí y me senté a su lado antes de lanzar una pierna sobre las de ella y acomodarme a su espalda. Si no te vieras tan cansada podríamos probar esta cosa. Bromé. Se tapó la boca mientras bostezaba y me dio una pequeña sonrisa soñolienta. ¿Puedo estar despierta? Me aseguró y volvió su pecho hacia el mío. Era tentador pero sabía que su cuerpo necesitaba descanso. Le di un beso en la nariz. Estoy seguro de que podrías, dulce Blair, pero ahora mismo lo único que quiero hacer es masajear tus pies y pantorrillas mientras te relajas si duermes. Sus ojos brillaron contentos. ¿Lo harías? Se sienten tan entumecidos después del vuelo. Bueno, reposa la cabeza sobre la almohada y me desharé de esos zapatos que por cierto no son precisamente un buen calzado para que camine una mujer embarazada. Deberías haber usado tenis, no tacones. Blair volvió a bostezar. Se recostó en la almohada con un suspiro. Lo sé, solo que no quería llegar al aeropuerto luciendo desaliñada. Nunca podrías verte desaliñada. Eso sería imposible. Ella sonrió y cerró los ojos cuando comencé a frotar su arco. Solo porque me quieres dices eso, más que a la vida. Pero eso no me convierte en ciego. Serías caliente en un saco de patatas. Ella no dijo nada, tenía los ojos cerrados y su sonrisa aún persistía. Puse mi atención en masajear sus pies cansados y luego me abrí camino hasta sus pantorrillas. En el momento en el que hubo terminado, ella estaba respirando lenta y regularmente. Tiré de la manta sobre ella antes de salir para dejarla descansar. Dean estaba recostado en el sofá de cuero negro que ocupaba la mayor parte de la sala de entretenimiento. Tenía su último álbum sonando a través de los altavoces y jugaba a Halo en su Xbox con un cigarrillo colgando de su boca. Mientras que estemos aquí, por favor, no fumes cerca de Blair, dije cuando entré en la habitación. Dean miró por encima de su hombro y sonrió. No, no lo haré, no quiero hacerle daño al niño. Puso pausa en su juego. Arrojó el control a la larga y elegante mesa roja que se encontraba delante del sofá y cogió su vaso. No tuve que preguntar para saber que era whisky. ¿Nuestra chica está tomando una siesta? Preguntó apoyando los pies sobre la mesa. El hecho de que llamara a Blair, nuestra chica, me hizo reaccionar de la manera equivocada. Ella era mi chica, de nadie más. Esa era la forma en que mi padre hablaba, actuando como si fuera una cosa de los dos. Siempre lo hacía. Mi chica está dormida, estaba agotada. Respondí tomando asiento en el otro extremo del sofá. Dean se rió y tomó un trago de su whisky, y luego una calada a su cigarrillo. Eres posesivo como un pequeño hombre de las cavernas, ¿no es así? No obtuviste eso de tu viejo. No obtuve un montón de cosas de él, pero no dije eso. Haré lo que sea necesario para hacerla feliz, feliz. Pero seré yo el que la haga feliz. Siempre. Solo yo. Dean dejó escapar un silbido y meneó en la cabeza, mientras se quitaba el cigarrillo de los labios, y sacudía la ceniza en un cenicero. Tarea difícil de cumplir. Buena suerte con eso. Las mujeres pueden ser unas perras a veces, solo porque quieren. No hay nadie que pueda hacer feliz a una mujer cuando está siendo una perra. Esta conversación no tenía sentido. Nunca había tenido una Blair en su vida. No tenía ni idea de lo que era. Yo estaba aquí por una razón, y quería resolver el problema y volver a casa. ¿Dónde está Nan? Dean suspiró y torció sus ojos. No está aquí en este momento, gracias a la mierda. Es una perra loca. Bueno, ¿dónde está Kiro? Le pregunté, tomando la decisión de ignorar su opinión sobre Nan. Estoy jodidamente aquí. Ahí está el hombre. Mírate todo crecido como mierda varonil. ¿Cómo sucedió eso en tan pocos malditos meses? La voz de Kiro era inconfundible. Entró en la habitación con una chica que parecía de mi edad, envuelta en su brazo. Sus pechos estaban a punto de salirse de la camiseta atada, que parecía un corsé. Ella me guiñó un ojo. Sus pestañas eran obviamente falsas. Nadie entiende pestañas tan condenadamente largas. Vine a lidiar con Nan, le contesté, mirando a mi padre, que estaba tomando otra larga calada de su cigarrillo, mientras dejaba que sus ojos recorrían a la mujer de Kiro, que había traído con él. Sabía que compartían de vez en cuando. Esa no era la clase de porquería que quería cerca de Blair. Santa mierda, te debo mi maldito huevo izquierdo. Ella me está haciendo subir una jodida pared. Por favor, calma su culo loco y ayúdame a encontrar una manera de hablarle. ¿Siempre ha sido así de demente? Sabía que Nan tenía sus propios problemas, pero escuchar al hombre que era la causa principal de ellos, hablar así de ella me molestó. Me levanté y di la vuelta para mirarlo. Si hubiera tenido un padre que le importara una mierda, tal vez habría sido tan normal como Harlow, pero no lo tuvo. La dejaste sola con mi mamá. Ningún hijo debe de ser sometido a eso. Al menos mi padre vino y me ayudó. Pasó tiempo conmigo y me dio la sensación de ser querido. Nunca hiciste nada por Nan. Está jodida gracias a ti. No tenía intención salir con sus verdades en el momento que entré en su casa, pero abrió su estúpida boca sobre mi hermana. Es la hermana del chico, Kiro. Ten cuidado al hablar de mierda, advirtió Dean. Él había estado hablando mierda sobre Nan también, pero no lo culpé por ser como era. La chica se apretó más a Kiro. Dijiste que esto iba a ser divertido. Quiero un poco de diversión, bebé. Tenías mi coño todo mojado en la limusina. Está listo para ser follado. Canturrió. Esto también era algo que no quería que Blair viera ni oyera. Ellos teniendo sexo barato y sucio. Se unaba a una chica y desnúdate mientras hablo con el muchacho aquí. Juega bien y podría dejarte besar ese coño caliente también. Oh, bien. Dos en lugar de uno. Se rió mientras sacaba la cadera de su camiseta, para que se cayera al suelo dejando el descubierto sus pechos, justo enfrente de todos nosotros. Una vez más, esto era un comportamiento normal cuando yo había llegado a visitar a mi padre, pero las cosas eran diferentes ahora. Ella tiene grandes pezones perforados, dijo mi papá antes de tragar el resto de su whisky y ponerse de pie. Voy a volver a mi habitación para comprobar que Blair está durmiendo. Hablaré contigo cuando ella se haya ido, le dije con disgusto, antes de dirigirme a la puerta. ¿Qué le picó su culo? Normalmente le encanta disfrutar de los coños calientes que traemos aquí, preguntó Kiro cuando salió de la habitación. No perdí el tiempo volviendo a donde Blair. Ella todavía estaba currucada en la cama. Me quité los zapatos y me fui a descansar a su lado, poniéndola cerca de mí. Me gustaba tenerla de esa manera. Esto era mucho más que todo lo que mi padre había tenido en su vida. La poca profundidad de sus relaciones me hizo sentir pena por él. Sabía lo que se estaba perdiendo. A pesar de todo su éxito en la vida, se había perdido de alguna manera. Muchos años. Blair. La boca de Rush dejaba besos en mi cuello, mientras la ducha de aerosol caía sobre nuestras cabezas como si estuviera lloviendo. Yo quería uno de esos cabezales de ducha de nuestra casa. Las dos manos de Rush se deslizaron por mi cintura y cubrieron mi estómago. Tenía dificultades para mantener sus manos alejadas de mi vientre. Ya que había sentido el golpe del bebé, era como si necesitara hacer valer su pretensión regularmente. Si no fuera tan malditamente lindo cuando se tratara de protegerme, me pondría nerviosa. Antes de que pudiera disfrutar plenamente de tener a Rush abrazándome por completo y sus manos sobre mí, el grito airado en tono alto que se escuchó. Sabía que pertenecía a Nan y nos detuvo. El cuerpo de Rush se puso rígido detrás de mí. ¿Nan? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, supongo que se enteró que ya estaba aquí. Respondió y presionó un beso en más en mi cuello. Termina de ducharte. Tengo que ir a hacerle frente a esto. Ella y mi padre no se llevan bien. Asentí con la cabeza y me quedé bajo el agua tibia, mientras él salía de la ducha y agarraba una de las grandes toallas mullidas blancas, dobladas sobre una mesa de pedestal de mármol. Quería ir con él, pero no me lo había pedido, así que no lo haría. Estaba muy preocupado de que nadie me molestara. La voz grave de un hombre comenzó a gritar en respuesta a los gritos de Nan. ¿Quién era? Solo había estado en la presencia de Dean un poco, pero no creía que el hombre se hubiera emocionado lo suficiente como para levantar la voz. Apagué el agua, agarré una toalla y luego seguía Rush al dormitorio. ¿Quién más está aquí? Le pregunté mientras se ponía un par de pantalones vaqueros para tapar su trasero desnudo y cogía una camiseta. Supongo que ese sería Kiro. Al parecer está teniendo una reunión padre e hija. Respondió en un tono frustrado. ¿Kiro? Yo solo la había visto en imágenes de Dios del Rock, pero él estaba aquí, en esta casa. Quédate aquí, por eso hemos venido. Así podría hacerle frente a ella. Está levantando un infierno y Kiro no puede manejarla. Tan pronto como estén calmados y bajo control, podremos volver a Rosemary. Asentí con la cabeza y sostuve la toalla con fuerza a mi alrededor. Rush caminó a la puerta y luego se detuvo y se dio vuelta. Una sonrisa torcida tiró de sus labios y caminó hacia mí. Sus manos se deslizaron en mi cuello húmedo y ahuecó mi cara mientras me miraba. Solo quiero estar contigo, susurró, antes de bajar su boca a la mía. Agarré sus dos brazos y me aferré a él cuando su boca rozó suavemente la mía, antes de darle un pequeño lametón de mi labio inferior. Abrí la boca para que pudiera probar más, cuando otro grito agudo salió de abajo. Rush se echó hacia atrás y suspiró. Maldita familia de locos, murmuró. Ve a tratar con ellos, estaré bien aquí. Un golpe en la puerta me sorprendió y tiré de la toalla con fuerza hacia mí. Rush se puso delante de mí para bloquear la vista de cualquiera. ¿Qué? Gritó. Eché un vistazo alrededor de su espalda cuando la puerta se abrió lentamente. Estaba preparándome mentalmente para Nan, interrumpiendo en la habitación. En cambio, una chica de mi edad estaba en la puerta. Ella no se parecía a nadie que hubiera imaginado que pudiera pertenecer a esta casa. Tenía el pelo largo y castaño que le rozaba la cintura en rizos suaves y estaba partido al medio. No tenía flequillo. Era alta y esbelta. Pestañas oscuras enmarcaban su sensual mirada y sus ojos eran color avellana, pero no llevaban ningún tipo de maquillaje. Los pantalones cortos rectos le llegaban justo por encima de la rodilla y llevaba una blusa de color rosa pálido, de broche en el frente. Era simple y con clase. Hola, Harlow, dijo Rush, sorprendiéndome aún más. Estaba en camino, la oigo. Una perfectamente esculpida ceja se arqueó en la frente de la chica. Tenía la esperanza de que pudiera ocultarme contigo. ¿De verdad vas a ser frente a eso? El acento del sur de su voz me sobresaltó. ¿Quién era ella y por qué tenía acento del sur? Estábamos en Beverly Hills. Es por eso que estoy aquí, para ayudar con la situación, respondió Rush. La chica sintió con la cabeza y luego sus ojos se centraron en mí. Tú debes de ser Blair. Sí, dije mirando a Rush. Él me acercó más a su costado. Blair, esta es Harlow. Es la otra hija de Kiro. Harlow, esta es mi prometida. Blair. Ya sé todo acerca de Blair. Dean me ha llenado de información. ¿Te importa si me quedo aquí contigo? Nan no es fanática mía y me gusta estar lejos de la gente enojada. Pues ella tiene que vestirse y no estoy seguro de qué. Sí, me encantaría. Voy a agarrar algo de mi maleta y ponérmelo. No tomará más de un minuto. Le contesté irrumpiendo a Rush. Normalmente juzgaba bien el carácter de la gente y me agradaba Harlow. Parecía casi tímida. Era suave hablando y no había malicia en sus ojos. Tampoco hubo miradas lascivas hacia Rush cuando lo observó. Esa era una gran ventaja para mí. ¿Estás segura? Iba a traer algo de comida y... La comida suena maravilloso. Envía algo para Harlow también. Le dije antes de que pudiera decir nada más. La risa de Harlow me sobresaltó y me miró fijamente. Lo siento, es solo que... ¿Estás siendo tan diferente al viejo Rush? Es divertido verlo así. Bueno, deja que me vista y ve a tratar con Nan antes de que venga a buscarte. No quiero verla justo ahora. Eso me pareció encajar en la determinación de Rush de anclarme a la cama como una inválida. Él no quería a Nan cerca de mí mientras estaba en este estado de ánimo. Asintió con la cabeza y se dirigió a la puerta. Una vez fuera de la puerta le hice señas a Harlow para que entrara. Oye, solo voy a ponerme algo de ropa. Ponte cómoda. Gracias. Nunca he estado en la habitación de Rush antes. Me suelo quedar en la mía y leer. Pero cuando Dean me habló de ti, tuve curiosidad. Admitió con una sonrisa. Yo sabía que Kiro tuviera otra hija. La que yo conozco no es muy agradable. No eres para nada como Nan. Harlow pareció triste por un momento. Yo me crié de una forma muy diferente a Nan. Mi abuela me hubiera curtido el pellejo si alguna vez hubiera actuado de la manera en la que lo hace ella. No se me permitía ser exigente o lanzar puños a medida que crecía. La abuela se aseguró de que estuviera bien atendida. Yo creo que por eso papá le gustaba venir a buscarme. No me metía en el medio cuando venía aquí. Me siento en mi habitación y leo libros, en su mayor parte del tiempo. Cuando tenía tiempo para mí, él venía a buscarme e íbamos a ver películas o a un parque de diversiones. Pero aparte de eso, mi vida estaba con mi abuela en Carolina del Sur. Oh, así que por eso tenía el acento sureño. Yo crecí en La Bama. Me preguntaba acerca de tu acento. Confesé. Ella sonrió. La mayor parte de la gente lo hace. Nadie espera que la hija de Kiro sea una chica de campo. Asentí con la cabeza porque ella tenía razón. No lo hacían. Con un nombre como Harlow y un padre famoso, me imaginaba que sería una chica mimada y elitista. No era ninguna de esas cosas. Saqué un vestido de mi maleta. Llevaba vestidos con más frecuencia desde que mi estómago creció demasiado, como para que pudiera meterme en mis pantalones vaqueros. Ya regreso. Le dije y corrí al baño para vestirme. Rush. Kiro estaba sin camisa y balanceando sus brazos tatuados con un cigarrillo entre sus dedos y una botella de ron en la otra mano. ¿Cuál bendita mierda es tu problema? Demonios. Tienes asuntos maternales, entonces ve hacerte la perra con la hija de puta de Georgiana. Porque soy el único aquí que está lidiando con esta loca mierda. Le estaba gritando Kiro a Nan cuando entré en la sala de juegos. Un par de bragas de encaje negro yacían en la mesa de billar, pero la mujer que las había dejado unas horas antes no estaba a la vista. Rush, ¿lo oyes? Él no se preocupa por mí. No le importa haberme ignorado la mayor parte de mi vida. ¿Y sabes que tiene una hija? Una perra estirada que ni siquiera me mira. Seguía gritando Nan. Me acerqué a ella y le agarré ambas manos. Respira hondo varias veces Nan. Tienes que calmarte para que todos podamos hablar. El que grites no va a arreglar la mierda. Ella me miró de mala gana, pero hizo lo que le dije. Esperé hasta que inhaló dos veces antes de apretar sus manos. Bien, ahora ve a sentarte en ese sofá y no hables. Déjame hablar a mí, ¿de acuerdo? Frunció el seño, pero asintió con la cabeza y caminó al sofá desmontable de cuero blanco, que definía dos de las cuatro paredes de esta habitación. Una vez que estuvo sentada, me di la vuelta para mirar a Kiro. Él estaba tomando otro largo trago de ron. El hombre tenía que dejar de beber y comer algo. Se le podían ver las costillas. Su fetiche con el cuero iba más allá de los muebles. Lo usaba también. Los pantalones que tenía de esa tela colgaban de sus caderas tatuadas. No puedo creer que lograras que se calle por un maldito minuto, murmuró Kiro y puso el cigarrillo de vuelta en sus labios. Miré a Nan y sacudí la cabeza. Eran demasiado parecidos. A ambos les gustaba tener la última palabra. Ella está molesta. Por favor, solo cuida tus palabras y trata de recordar que es tu hija. La abandonaste para vivir con la peor madre que un hijo podría tener. Ahora, miré a Nan. No puedes odiar a Jaulo. Por lo que él decidió hacerse cargo de ella. Odiabas a Blair por las mismas razones. Ella nunca te hizo nada. Pero las detestabas de todos modos. Solo hay dos personas culpables por cómo terminaron las cosas. Kiro y mamá. Necesitas mantener tu aborrecible malicia dirigida a ellos, no a todos los que lo rodean. Ella ha hecho que tú me odies. Nunca solías llamarme con nombres hirientes. La odio porque te alejó de mí. Puedo culparla. Ella tomó la única familia que tenía. Todo lo que haces ahora es corregirme y controlarme. Ni siquiera me has llamado desde que dejé el hospital. Escupió y se levantó. Me harté de tratar de hacer que todos me amaran. No debería haberme esforzado tanto. Espero que todos estén contentos. Salió corriendo de la habitación. Y sus tacones hicieron clic bajo el pasillo de las escaleras. No estaba seguro de si realmente se estaba marchando. O iba a empezar una pelea. Mierda. Te necesité aquí por mucho tiempo. Puedes deshacerte de ella sin ningún problema. Maldita sea, eso fue fácil. Dijo Kiro mientras se hundía en el sofá y levantaba los pies, cruzándolos en los tobillos. Su mano todavía agarraba el ron y el cigarrillo aún colgaba de su boca. Siéntate y háblame de esa chica que no he conocido aún. Saliste corriendo de aquí cuando princesa dejó caer su camisa. El nombre de la mujer no era princesa, así que era como él llamaba a todas las mujeres que follaba. Me dijo cuando era más joven que si las llamabas a todas de la misma manera, cuando disparara mi carga no estaría atrapado gimiendo el nombre equivocado. Yo pensaba que era un genio en ese momento. Quizás estaba en la categoría de artista, pero con las mujeres era una idiota. Era un milagro que todavía tuviera polla. La había metido en tantos lugares que solía preocuparme de que se fuera a caer. Princesa tenía un fino coño también. Deberías haberlo visto, todo rosa y depilado. Creo que incluso se aceitó con esa cosa para mí. No quiero ir a hablar de ello. No es por eso que estoy aquí. Le interrumpí antes de que pudiera seguir. Kiro se rió y tomó un trago de su botella. Pues chupaba como una maldita aspiradora también, dijo. Papi, por favor, no necesito las imágenes mentales que van junto con eso. La voz de Harlow me hizo girar la cabeza para buscar a Blair. Estaba de pie junto a Harlow, con un vestido azul pálido y blanco, a rayas y manga largas. Y el escote sumergido, demasiado bajo, mostrando sus pechos que estaban volviéndose cada vez mejores en el embarazo. También llegaba varios centímetros por encima de la rodilla y estaba descalza. Bien, que me condenen. Ella es el más apetitoso bocado. Te ofrezco mi regazo, cariño. Pero creo que tu hombre me podría castrar si te tengo demasiado cerca. Haría más que eso, gruñí, lanzando una mirada de advertencia a Kiro, antes de caminar hacia Blair. Nunca envié este comida, así que vinimos en busca de algo. Todo estaba tranquilo en la casa, así que pensé que Nan se había ido. Mierda, me había olvidado de la comida. Lo siento, nena. Nana estaba gritando y lo olvidé. Vamos, déjame alimentarte. Ya tengo el nuevo cocinero, al señor Blanders, preparándonos un poco de ensalada de pollo, respondió Harlow. Blair apretó mi brazo. Estoy bien, deja de verte tan preocupado. Tratar con mi familia no era lo que necesitaba en estos momentos. Tenía que cuidar a Blair y a nuestro bebé. ¿Por qué había accedido a venir aquí? Blair no pertenecía a este estilo de vida. El olor a humo de cigarrillo encontró mi nariz y giré a Blair y la dirigí hacia la puerta. Vamos, vamos aquí afuera. Él está fumando. Le expliqué.